Las regadas de la semana. No me interesa lo que piense la oficción, ¿eh? En esta ocasión hablamos de los que no controlan sus emociones. Hay unos que cuestionan, otros que se desesperan. No faltan los que contestan de buena manera y unos más que se equivocan y se van. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Iniciamos con el león porque Javier Torrentes se volvió loco en conferencia de prensa. No me interesa lo que piense la oficción, ¿eh? Creo que recién lo hablaba con uno de los futbolistas y ellos mismos me lo decían. Qué pinche presión tenemos acá en casa cuando jugamos. Y lo que piense la gente no me interesa. Yo vi un equipo que se brindó hasta el último minuto y eso es lo que a mí me respalda. Entonces la directiva tomó decisiones y Torrentes no fue más técnico de la fiera. Yo estoy contento con haber estado en esta ciudad, contento con la gente y contento con el apoyo, sobre todo, de esa barra incondicional que está detrás del arco. Le vuelvo a decir, cuando me coreaban excesivamente y ahora cuando me insultaron en el último partido, no tengo ningún reclamo hacia la gente. Nos vamos con la Copa MX porque aunque hay fecha FIFA, la Copa se juega sí o sí, el piojo sugiere. No, no, no nos pelan, la verdad es que no nos hacen caso. Pero sirve la Copa, claro, es un torneo importante que cada día le tomamos más importancia a todos y nos sirve. El torneo me parece muy bueno, el calendario me parece que es nada más echarle dos dedos de cráneo. El Cruz Azul Monterrey dejó buenas sensaciones y dos técnicos encontrados. Creo que jugó un equipo solo. Ellos patearon dos veces al arco, una porque teníamos un jugador fuera de la cancha, que era Estefa Medina, que vino el gol, y otro tiro de Méndez en el primer tiempo, contra 10 jugadas de gol nuestra. Y bueno, Paco Gémez contesta lo que le conviene y con sarcasmo. No, para estupidazas no estoy yo hoy. ¿Y la primera? Igual, para estupidazas no estoy tampoco. ¿Para cargoso? No, no, sí, pero estoy un poco procesando porque estoy un poco tonto, un poco lento y me cuesta. Bueno, imagínese, este va dedicado a Simón. Dice que si está un policía y un ratero, ¿quién es el malo? El chiste. Cuando estábamos abajo, porque estábamos abajo. Ahora que estamos arriba, porque empatamos. Yo veo que aquí el sol, cuando hay sol queréis sombra, y cuando hay sombra queréis sol. ¡Felancio! ¿Qué pasó Manolo? Dijo, oye, qué fresca está la mañana. Dijo, pues como no, es de hoy. A media semana, el español dio una entrevista y señaló que el futbolista mexicano es indisciplinado. El turco Mohamed dio su opinión. El fútbol mexicano fue mejorando a través de los años muchísimo. Y hoy cualquier jugador mexicano puede jugar en cualquier liga del mundo. Cualquiera. No porque haber nacido en Cataluña, sos más porque naciste en Tepic. Y terminamos con el tricolor, porque esta noche México podría lograr el boleto a la Copa del Mundo. Y eso en Panamá no gusta nada. Es que lo que pasa es que los mexicanos se viven de la historia, se creen en la última Coca-Cola del desierto. Y yo tengo que entender que ya todo esto ha cambiado. Y es verdad, soy un payaso. Estas fueron las regadas de la semana. Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser.